No sé Lo que nos pasó Que en un instante se nos fue el amor Y el frío llegó Yo no sé Pero también A mí me sucedió No tiene explicación Deja la ira es lo mejor Tiene momentos el amor La flor se marchitó Y se perdió el color Ya no es el cielo azul de antes Todo el amor que me robaste Dejó mi alma vacía Y múltiples heridas Como era de cristal El cielo se me rompió Y ahora hay vidrios en el suelo Solo hay vidrios en el suelo Porque yo tengo la razón Llórame un río Para aliviar mi corazón Llórame un río Mirar el cielo en las noches Esperar las mañanas conmigo Y si extrañas mis canciones Llórame un río Tú pretendías desafiarme Y hasta cambiarme por el mar Y yo me frío Dime qué fue Dime qué fue La espina o la flor En una rosa roja que dejó Herida y dolor Vivo pensando Vivo pensando Imaginando cómo pudo ser Que de repente dejó de existir Todo el amor que le entregué Y la ternura que nos daba vuelta Y la locura detrás de la puerta Y la locura detrás de la puerta Porque yo tengo la razón Llórame un río Para aliviar mi corazón Ven llórame un río Y si me quieres de nuevo en tu cama Ven llórame un río Mirar el cielo en la noche Esperar la mañana contigo Y si extrañas mis canciones Ven llórame un río Tú pretendías desafiarme Pero al cambiarme por el mar Tal vez me río Oh, 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 oh En vez de llorar me río Oh, 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 oh En vez de llorar me río En vez de llorar me río Oh, 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 oh En vez de llorar me río 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 En vez de llorar me río